all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una sesión más de la tarde de aprendizaje sobre trading finanzas los mercados financieros estrategias forex índices etcétera bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador por supuesto con tick mail y vamos a comenzar esta clase de hoy tan solicitada tan pedida tan 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 lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente eso es lo primero y y y y y y y y y Vale, estamos en vivo y en directo, he compartido la publicación, no hay trampa ni cartón, estamos aquí en directo y es 5 de diciembre 2019, son las 6, pasadas las 6 de la tarde hora española, vamos a comenzar, perdonad que he abierto la sala un poco más tarde, a veces el Facebook tarda un poco, pero ya estamos en directo, sin más dilación vamos allá, bienvenidos, bien hallados a todos, voy a leer el aviso legal y de riesgo antes de nada, Hola Paul, Carmelo, Joel, Rodolfo, Rodolfo, Marichela, Sandra, Fernando, Mateo, Juan, etc. Pero ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo como he dicho, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber. Involucrados a la hora de hacer trading, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni es copy trading, ni nada, es educacional, meramente formativo y educacional, cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones, no hacer trading si no comprenden esto, cómo funciona, por lo menos no arriesguen dinero. Bienvenidos, ahora sí, como decía Paul, Carmelo, Joel, Rodolfo, buenas, Marichela, Sandra, Fernando, Snyder, Sivtomirjikov, no sé si lo he pronunciado bien, Mateo, Juan, Pablo, Manu, Dani. Buenas tardes, Carlos, antes que empieces, por favor, me podrías pasar algún link de alguna clase que explicaste ese sistema que le das puntos a los índices, estaba mirando la de operar en mercados laterales y me gustaría aprender eso que explicas. Por supuesto, Dani, pide por esa boquita, pedid y se os dará. Ahora, donde mejor lo explico es aquí, yo creo que aquí es donde mejor lo explico, aunque estaba en la OFI de Chipre, pero estas yo creo que es donde mejor se explica. Estoy en la OFI de Chipre y tal, pero aquí se explica muy bien, en un portátil, no es lo mejor. Este es de hace dos años, ya. Selección de Portfolio. All right. Hola, Manu. Ahí lo tienes, Dani. Espero que te valga, que te sirva, que te ayude. Diego, Carmelo, Orlando, buenas. Así me gusta. Andrés, Kiko, Freddy. Hola, Carlos, dice Manu. Excelente la entrevista en la radio. Gracias, Manu. Un abrazo fuerte. Fue algo muy sencillo, muy básico. O sea, no era muy técnico y es bastante asequible. Por fin se anima un poquito el oro desde ayer esperando. ¡Qué paciencia, por Dios! Muy bien, Snyder. Está claro, cuando me preguntó la chica, ayer me preguntó la chica, ¿y qué? Porque Irene se pone objetivos de tipo... Y hay mucha gente que no me parece mal de empezar con una cuenta pequeña y llevarla muy alto. Y está bien, son pequeños objetivos. Pero como dice Snyder, mi objetivo era mi meta, era no dejarlo nunca y poder vivir de esto. Esa era mi gran meta, mi gran reto. Creo que ese es el reto de todos. Y gracias a Dios que lo he podido conseguir. Y gracias también al esfuerzo y el sacrificio, etcétera. Obviamente. Gracias, Manu. Y Snyder también. Víctor, hola. Andrés. Creo que si no tuviera cuenta en TIC1000, dice, después de la entrevista ya la hubiese solicitado. Gracias, Jaime. Aquí no se trata tampoco, chicos, de compararnos con nadie. Con ningún broker, con ningún trader, con ningún analista, con ningún profesor. Se trata de subir el trading... ¿Dónde está el trading? El trading está aquí. Nosotros estamos aquí. ¡Vamos a subirlo! Vamos a subir nosotros hasta aquí. No vamos a bajar el trading, no. Nosotros vamos a subir hasta donde está, aquí arriba. Y ese es el objetivo. Yo hay una cosa que no me gusta, tengo que decirlo, de otros brokers, otras compañías. No tengo ningún problema. No me ha gustado nunca. Y nunca me gustó. Que un broker tenga un analista, un formador o un educador no es algo nuevo. Yo llevo siguiendo muchos analistas de muchos brokers desde hace muchos años. Y la verdad que pocas veces, en cuanto a artículos, a lo mejor de noticias o tal, hay alguno bueno. Pero muy pocas veces me he encontrado un analista técnico que diga, de cualquier broker, que diga, me encanta o me aporta algo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de estar aquí con TIC1000 y lo primero que pensé fue, bueno, pues, vamos a subir esto. Vamos a ponerlo arriba. Y es lo que estoy intentando hacer. Y sobre todo que me hablen claro. Venía esto el comentario de Jaime, que ningún analista normalmente en una entrevista de un broker te dice eso. Solo te habla del broker. Yo no hablé de TIC1000 ayer, prácticamente. Solo te habla del broker, de que te abras una cuenta, no sé qué tal, pero no me da esos consejos de tómatelo con calma, etc. Bueno, da igual. Centrémonos en nosotros. Freddy y Carlos, un apunte curioso. En el 2020, en la zona de Sudamérica, habrá eclipse solar completo y conjunción de 4 o 5 planetas. Me enteré ayer, tú ya sabes. Esto lo dice Freddy porque hay una cosa que es cuando se alinean los planetas, que tienes para una venta. Cuando está con Marte conjunción Venus, estás para comprar. Sí, yo te entiendo. Hola, Íder, Eduardo, Julio, Andrés, Marx. ¿Estamos todas listas? Pues venga, vámonos. Señoritas y señoritos, vamos a comenzar. Bien, ¿por qué he puesto aquí al hombre de Vitruvio? El famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Fibonacci también era italiano. Y también se llamaba Leonardo Fibonacci. Y también era del Renacimiento italiano. La época dorada de Italia. Los mejores artistas, los mejores compositores, la música del Renacimiento, las pinturas, los Medici, los Esparza, todas las familias. Os recomiendo que las ciudades-estado, Florencia, Roma... Os recomiendo muchísimo que estudiéis la época del Renacimiento en Italia. Excelentísima. Y este dibujo de Da Vinci, por supuesto, tiene las medidas de Fibonacci, que están así en honor de Leonardo Fibonacci, que ahora explicaré lo que es y por qué lleva su nombre, la serie de Fibonacci y demás. Simplemente Fibonacci realmente es el número aureo, es Fi. Se escribe con la letra Fi. ¿De acuerdo? Esta es la letra de Fibo. Es como la letra griega, que se dice Fi. No es Pi, es Fi. El Golden Ratio, el ratio dorado, que se encuentra en la naturaleza, en la mayoría de cosas. ¿De acuerdo? Esto sería Fi. Bien. Esto es el ratio dorado. Esto es Fi. Esto es la fórmula. 1.61803 ad infinitu. Termina casi... No termina, es infinito ese número. Igual que Pi. Después, os pido que prestéis atención, porque hoy voy cañero con esta clase. Hace dos años, tres años que no la hago y hoy voy cañero. Prestar atención, abrir las orejas, apagar el móvil, dejar de mirar el mercado, que ya casi no se está moviendo. Está cayendo el índice según lo esperado. Poco más. Bien. ¿Qué pasa con Fi? ¿Qué es Fi? La espiral, el ratio dorado... Es esa relación que tenemos... Ahora mismo no tengo aquí ninguna. Esto es Fi, por ejemplo. Si yo divido lo que mide mi hoja de largo y ancho, me va a dar 1.618, probablemente. Si divido los números de las distancias del ratio, de una tarjeta de crédito, de una pantalla de ordenador, de una pantalla de televisión, de un móvil, de muchas cosas. De un templo griego, de un templo romano, del Capitolio, de ustedes mismos, sus ratios, lo que mide mi brazo de aquí a aquí, lo que mide de aquí a aquí, lo que mide de aquí a aquí... Todo eso es Fi, el ratio dorado. Parece que la naturaleza es una cachonda y tiene mucha guasa y tiene un número, un ratio, que predomina por encima del resto, por lo que sea. Por cualquier motivo. Es más óptimo, más bonito, más atractivo, sobrevive mejor... Eso nos da igual. Pero lo que está claro es que Fi y Pi... O sea, Fi, el ratio dorado, está en la naturaleza. Lo tenéis, pues... ¿En dónde lo tenéis? Pues en todo. Pues Fi, lo tenéis en una piña, lo tenéis en un árbol, lo tenéis en la fruta, en los animales, en muchas cosas, ¿vale? En la naturaleza. Está ahí. Por algún motivo funciona esa fórmula, ese número, ese ratio, esa relación. ¿Cómo lo descubrió nuestro amigo Leonardo de Fibonacci? Lo descubrió presentando un... porque este número se conocía ya desde Grecia. Lo presentó, lo presentó, lo presentó, dando una solución, él sacó la serie de Fibonacci. Un problema de cuántos hijos, cuánta camada de conejos tendrán, si yo junto, dos conejos en una granja y los dejo un tiempo. Entonces... Te lo vuelvo a poner, Dani, perdona, yo creía que sí que te lo había pasado, da igual, perdóname, continúo. Gracias por los likes, estén atentos, ahí lo tienes el vídeo, Dani. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema era el siguiente. Que Leonardo Fibonacci dijo, venga, pues si tenemos, metemos dos conejos, realmente empieza desde el cero, ¿no? Pero empezó de esta manera, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 13, 21, 34, y así sucesivamente ad infinitum, hasta el infinito. Simplemente sumaba, el número 1 más 0 es 1, sería 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, me ha faltado otro 1, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, y así se genera esa espiral infinita. Y de ahí viene el nombre de Fibonacci. Por eso se le da esto. Estoy explicando el origen para que tengáis también no solo el sistema, sino que tengáis un poco de sabiduría popular, de conocimiento, de inteligencia, porque eso es también importante. ¿Vale? Bien, Eduardo, hola genio, estaba viendo tu vídeo anterior, me he pedido gracias, un abrazo Eduardo, hola Andrés, Julio, estaba esperando para esta clase. Dame un segundo. Una vez que esto está claro y ya lo sabemos, vamos a avanzar. No siempre Andrés a veces los respeta y no. Dice, de verdad que Fibonacci es una gran herramienta, estudiándolo me he dado cuenta como el mercado respeta los niveles. No siempre, muchas veces, ahora explicaré por qué. Bien, este dibujo del hombre de Vitruvio, tan famoso de Leonardo da Vinci, tiene también las relaciones del ratio, ¿vale? De Fibon. ¿Vale? Eso es un ratio Fibon, lo que hay ahí. ¿Ok? La distancia es proporcional. De acuerdo. Vamos allá. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se me ha olvidado aquí una de esta, no está, se me ha ido aquí. Lo que tenéis que entender para usar esto, que Fibon no es más que una herramienta, que no es más que una referencia, que una medida, sin más. No es, es importante, pero no es, digamos, lo determinante. Va a haber otros factores que, para mi parecer, están por encima. Fibon es importante, pero lo primero para mí es la tendencia. La tendencia va primero. Tiene mucho más peso que Fibon, porque es un grupo muy grande de personas, fondos y bancos, empujando hacia una dirección. Exacto, Cristóbal, es una herramienta para medir. Lo estoy diciendo. O sea, está claro, ¿no? Es una mera referencia. El tema es que hay que saber cuándo usarla y cuándo no. Esa referencia. Y, a veces, el contrafibo que yo os digo, apostar a que no va a funcionar. Y eso también es muy interesante, ¿verdad? Esa flexibilidad. Vamos a ir poco a poco. Hola, Juan Ricardo. Pablo dice, yo estaba viendo cómo amar tus pérdidas por enésima vez. Me lo tendré que poner yo esta noche. A ver qué tal. Hace mucho que yo no lo veo tampoco. Hay unas palomitas. Edwin, saludos, Master. Tickmill es un broker que invierte en educación. Hombre, es que eso es lo importante. Tickmill quiere que los clientes sean ganadores. Un cliente ganador es un buen cliente que va a estar contigo a largo plazo. Y es una relación de largo plazo lo que quiere Tickmill. Y que gane. ¿Por qué? Porque Tickmill fue fundado por dos traders. Que yo los conozco. Sé quiénes son. Dos hermanos que fundaron el broker. Hace cinco o seis. Hace seis años ya, creo. ¿Vale? Entonces, ellos entienden de esto. ¿Vale? Que Fibonacci y su estrategia con retrocesos sea simple y sencilla no significa que no sea efectiva. Es altamente efectiva, como podemos ver prácticamente a diario todos los días. Hay siempre oportunidades. No van a funcionar el 100% de las veces. Quería buscaros a lo mejor algún ejemplo con Fibo que haya habido limpio. Pero luego lo vamos a ver. Lo que es más importante. Saber en qué momento usarlo. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo? Cuando haya un desequilibrio importante en una hora de movimiento y de volatilidad en un momento clave. Un desequilibrio para mí significa que si normalmente el mercado tiene 50-50 de subir y bajar, porque muchas veces es así la mayor parte del tiempo, hay ciertos momentos en los cuales hay un lado que tiene prioridad. Porque hay un desequilibrio subyacente detrás. Que está detrás ese desequilibrio. Una noticia, una tendencia, un breakout. Trump hablando un Twitter que se ha levantado y se ha comido un cacahuete. Cualquier tontería que genere un desequilibrio puede ser usado como un Fibo. Voy a como un buen momento para entrar. Lo voy a explicar. Aquí, por ejemplo, hoy mismo en el Dow Jones. Obviamente, esto es Dow Jones 5 minutos. Obviamente, está ya casi el rango completo y demás. Se ha movido mucho, pero tengo un desequilibrio. Y obviamente, esta zona es la referencia del Fibo. Te da para un scalping. Te da para hacer algo. Lo está respetando. Es una zona de compromiso para los vendedores y una zona de problemas para los compradores. Es un compromiso. Es la mitad del movimiento, de esta bajada. Es una medida. Y es tan natural para el ojo también verlo. Para los traders y en todo. O sea, es que es tan natural que funciona muy bien. Freddy, dice, saber usar el Fibo es primordial la ejecución. Y estoy totalmente de acuerdo. Y voy a hablar de esto también hoy. Pero, Freddy, te diré más. Creo que es importantísima la ejecución, no solo con Fibonacci. Con cualquier tipo de sistema que vayamos a usar. Ya sea Fibo, líneas de tendencia, medias móviles, osciladores, cualquier tipo de indicador, etc. O precio. Hola Mireya. Buenas. Hola Luis. Vamos poco a poco. Andrés, los fundadores de Tickmill son de Estonia. Obviamente, luego a lo largo del camino habrán tenido socios. Imagino, para hacer una empresa grande, pues tienes que reunir más personas. ¿Vale? Pero lo original eran dos traders de Estonia. Son majísimos. Tengo una muy buena referencia de ellos. Los conozco personalmente. Además, son gente encantadora. Bien. Franco, ¿qué pasa cuando el precio alcanza el rango de volatilidad? ¿Se aplica a Fibonacci? Pues mira, aquí tienes un ejemplo. Sin más. ¿Vale? Igual. El rango de volatilidad se completa. Aquí abajo. Tienes el desequilibrio. Que es la clave también y de lo más importante. Y aún así te da alguna entrada. Pero claro, como el rango se ha completado, no esperes que continúe para abajo sin mirar atrás. Ya. El rango se ha completado y la hora del día es de comer, cobrar. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Todo claro hasta aquí? Bien. Buena, muy buena pregunta, Orlando. En el caso de tu ejemplo del Dow Jones, ¿por qué no tomas todo el movimiento y solo el desequilibrio? No entiendo. ¿Te refieres? Ah, estás diciendo... Ah, esto. Vale, vale. Perfecto. Claro, claro. Muy bien, muy bien, Orlando. Buena pregunta. Orlando ya lleva tiempo conmigo y busca. Muy bien. Y iba a hablar de esto. Voy a hablar ahora. Pero quiero hablar luego de más cosas. Pero voy a hablarlo ya que lo habéis comentado. Orlando me está diciendo, claro, ¿por qué dibujas el fibo desde aquí y no desde aquí? Y es una pregunta totalmente válida. Pues precisamente lo dibujo desde ahí porque este es el origen... Bueno, primero que hace así, ¿no? Ese es el origen del desequilibrio, Orlando. Ese es el origen, es la vela, la velota, que dice... Uy, 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 papá. Salsitas picantes a la baja. Para hacer eso hace falta mucho dinero. Para hacer ese movimiento, mucha liquidez, mucha fuerza. Entonces yo quiero coger ese movimiento en este caso. Lo estoy cogiendo desde aquí. Puedes coger igual desde arriba también si quieres. No llego a tocar, no pasa nada. Lo puedes coger desde arriba. Pero en este caso estoy cogiendo el inicio del desequilibrio. De todo el movimiento del desequilibrio. Además, que esto es premercado en realidad, me parece. Esto con cuánto va? 19.40, va con una hora de retraso. Esto es la apertura, además, de hecho, también te digo, Orlando. Toda la información que hay detrás de esta línea es preapertura de mercado. Es un CFD que está cotizando libremente, pero el mercado americano abre en la línea verde. Pues pongo la flecha verde aquí, a las 9.30, Nueva York. Es ahí justo. Las 9.30 es justo en la apertura. Por eso lo he dibujado ahí también. Porque es la hora en la que abre. Si yo opero directamente el índice, directamente, esta información no la tengo. El mercado está cerrado. Esto es premercado. He aplicado desde aquí porque es justo las 9.30 y porque está la bajada fuerte. ¿Vale? No pasa nada. No es determinante tampoco. Lo que le decía Franco, que si la volatilidad está complicada, pues no esperes más. Otra cosa que me ha venido a la mente. Hay gente que me dirá, oye, ¿y cómo puedo hacer para coger esto? Porque claro, dices, Carlos, yo quiero... Me gustaría coger esto. Bueno, dame un segundo que se me ha ido el dibujo aquí. Venga, no me digas que ya no puedo dibujar, por favor. Que tengo la herramienta de dibujo. Bueno, no importa. Y me diríais, Carlos, ¿y por qué no coges esto? Ese es mi objetivo, pero para coger eso, pues a lo mejor uso simplemente otro fibo en otro lugar. Uso otro fibo en otro lugar, que me dé esa zona, y ya voy a ir a buscar esto. Qué pena que se me ha ido el que no. Dibuja por debajo, pero se ve. Ya voy a ir a buscar eso, claro. Cojo otro fibo anterior, y cuando me dé cierto nivel, cierto rechazo, pues puedo coger el movimiento entero. Que es una de las cosas que más me gusta de fibo, que puedes ir trazando diferentes fibos en los movimientos que van hacia una dirección, y se puede ir bajando el stop loss, se puede ir moviendo hacia abajo, según los propios fibonaches. Ahora te voy a dar el patrón, Cristian, dame un segundo. Si lo quieres hacer eso perfectamente, lo puedes hacer, Freddy, totalmente. Hola, Juan. Exacto, Víctor, velocidad. Gracias, Manu, no me acordaba de ese. Vos habías comentado que ponías el fibo en donde comenzaba el movimiento con más fuerza, y yo a veces dudo en dónde ponerlo exactamente. Hola, Jesús. Si estás dudando mucho, tengo una regla para eso, Eduardo. Si estás dudando mucho en dónde poner el fibo, entonces no es un buen nivel, porque no lo tienes claro. Tenéis que recordar una cosa. Cómo me gustaría que esto pintara bien como antes. Tenéis que recordar una cosa, chicos. Y esto es vital, de vital importancia. Para que mi fibo funcione, yo necesito que otros traders también actúen. Ya sea por fibo o por otra cosa. Para que mi trade funcione, yo dependo de otros traders para que muevan el mercado a mi favor. Es así. Por lo tanto, necesito que mi fibo, mi dibujo, mi análisis, lo que sea que dibujéis, sea lo más claro y limpio posible. Porque si yo empiezo a hacer cosas raras aquí, nadie va a usar ese análisis, nadie lo va a ver, nadie va a actuar, y entonces no va a tener importancia. No va a haber nadie actuando. Bien, si tienes unas dudas de un nivel o de un fibo, fijaros que es sencillo. Mi mano va sola, del máximo al mínimo. Igual lo van a hacer el resto de traders. Entonces, si estás teniendo una duda sobre qué nivel usar, entonces no es un buen nivel. Tiene que estar muy claro. Aquí, por ejemplo, pues sí que se ve más claro en una hora. Pon el fibo aquí y punto. Hay que darle más gracias. No hay que darle más vueltas, quiero decir. Bien, vamos a ver el ejemplo del fibo, que es lo que yo busco. ¿Qué busco? El patrón es bien sencillo. Yo me voy simplemente a esperar a que haya movimiento. Voy a analizar una tendencia. Supongamos que alguien me diga un par, venga, el que sea, que tenemos una tendencia en un lugar. Si la tendencia es alcista, para arriba, para el alza, yo lo que voy a hacer simplemente es esperar a que haya un movimiento fuerte, de velocidad, y ya está, punto, un desequilibrio. Una noticia, movimiento, volatilidad, y voy a dibujar el fibo, ya está, del mínimo al máximo, si voy hacia arriba, y del máximo al mínimo, si va hacia abajo. Y ahora lo único que voy a hacer es esperar. Me va a dibujar, me va a dar los niveles de fibo, que hay unos cuantos, pero yo, bueno, sabéis que solo uso el 3, 8, 2 y el 6, 1, 8, pero no pasa nada, podéis usar el que queráis. Voy a dibujar mis niveles, que me lo va a dar bien clarito. Y lo único que voy a hacer es esperar. Esperar. ¿Sabéis esperar o no? Es importante saber esperar. Voy a esperar a que toque, puedo ser el nivel de arriba, puede ser el nivel de abajo, cada uno aquí luego que busque su ejecución y su estilo. A mí me gusta entrar, si está muy fuerte, entro directamente en el de arriba, si lo veo un poquito más débil, me espero a que entre dentro, y luego cuando ya empieza a salir, busco un movimiento en la dirección de ese desequilibrio. Cero euros, gratis, sistema de fibo gratuito para todo el mundo. Ya está. Aquí lo tenéis. No tiene más misterio. La simplicidad es la clave del éxito. Si lo queréis complicar, yo lo puedo complicar mil veces. Ah, pues sí, bueno, ponle volumen y ponle no sé qué tal. No os lo recomiendo, pero lo podéis hacer. Ya está. Con este sistema vais a tener, ¿qué cosas? Voy en la dirección de la tendencia principal, voy en la dirección del desequilibrio de dicho día, semana, hora, lo que sea. Tengo un precio razonable. Estoy comprando una cosa que ha subido y que luego tengo un descuento. Nada me garantiza que vuelva a subir, pero al menos en relación con el máximo, tengo un precio de descuento. Un poco es la idea, conseguir un descuento. Tengo un precio atractivo. Estoy comprando cuando el precio ya también está cayendo, que es un poco lo que hacen también los grandes bancos y fondos. Si un gran banco compra la que sube, lo tiran. ¿Vale? Si compra la que baja, se da la vuelta. Entonces, voy a favor de tendencia. Tengo una entrada con un riesgo-beneficio muy lindo, porque puedo poner un stop pequeñito al otro lado del FIBO o dentro, cuando se dé la vuelta. Y tengo, y enseguida puede sacar, además suele ir a sacar, pues a testear el máximo anterior o a continuar en la dirección de la tendencia. Tengo un ratio de riesgo-beneficio. La relación muy buena. ¡Hala! Ya está. A vestirse. ¿Os habéis ahorrado 10 años? Gracias, Andrés. Un abrazo. Manuel, fácil, sencillo y para toda la familia. Me encanta. Hola, Ovidio. Hola, Carlos. Gustavo. Andrés dice, me habla de lo del oro. Lo del oro comentaba simplemente ayer Irene, que el oro a veces tiene días que está bajando por la noche y luego al día siguiente, pues se da la vuelta. Hay que hacer un estudio y hay que mirarlo. Yo no puedo deciros ni una ni otra. A veces lo hace, a veces no. No tengo un número para darte, Andrés. Entonces, mi opinión es que a veces lo hará, otras veces no. ¿Qué porcentaje lo hace? Hay que analizarlo, hay que mirarlo. Lo que comentaba Irene, que si estaba cayendo a lo mejor por la noche, en un momento dado, cuando llega luego la mañana, se da la vuelta. ¿Vale? Eso es lo que comentaba Irene, que lo hacía mucho y tal. Yo no lo he sacado, esta estadística, entonces no te puedo decir. Cristian. Gustavo me pregunta, ¿recomiendas entrar por mercado o usar órdenes pendientes? Yo recomiendo usar órdenes pendientes, la verdad. Si te soy sincero. Porque estás trabajando la paciencia, estás trabajando esperar a que llegue al FIBO, etc. Ahora voy a mirar los pares que me habéis dicho. Cristian. A ver si entendí bien. ¿Entras al rompimiento del nivel del FIBO o tal? Cristian, no te compliques. Estás buscando una complicación. Si yo quieres que te dé una regla fácil, puedes hacerlo de varias maneras. Cristian, no te compliques. ¿Me habéis dicho cuál? ¿Euro dólar? Me habéis dicho varios pares. Euro dólar, dijo Franco. Euro dólar. Vale. Tengo aquí un ejemplo. Semana pasada. ¿Qué hago? Analizo el instrumento, el sentimiento, la condición, la tendencia, etc. Voy a gráfico diario y me doy cuenta de que la tendencia es bajista. Pero, que hay un nivel, esto fue el viernes pasado, que era el 1,099, un nivel importante, interesante y demás. Lo rompe, está claro, ¿no? Hay un nivel ahí, lo rompe el precio y luego se da la vuelta. Entonces yo ya vengo con esa película, yo ya vengo con esa historia. Ya sé dónde está la telenovela, el malo sigue vivo, la mala todavía está casada con el guapo, pero la madre del guapo ya sabe que es mala y ya sé en qué momento de la telenovela estoy. Valeria va a pelear con la madre, el hijo se va a dar cuenta y el amor de su vida, que era la chica con la que iba al colegio, se va a declarar por fin y se va a dar cuenta y se va a casar con ella. Valeria va a dejar a Valeria, el malo muere y ya está. Necesito saber en qué momento de la telenovela estoy. Si no lo sé, va a ser mucho peor aplicarlo. Necesito saber de dónde viene, en qué capítulo estamos. ¿Vale? Es un símil, como las telenovelas es lo que más vende. ¿Vale? Hola Emerson, ¿qué tal? Exacto, muy bien, eso me encanta, eso me encanta. Orlando dice, qué gracioso que los que venden estrategias siempre hablan de la estrategia secreta, cuando la lógica nos dice que mientras más secreta, menos la ocuparán y por ende tendrá menos efectividad. Por eso me encanta tu educación, porque va en contra de todo lo que hay en el mercado, porque eso es lo mejor, pero va de la mano de la lógica. Eres un irreverente, un majo, un descarado del mercado, eres como el meme que trae su puro y lentes con la cara Tug Life. Gracias Orlando, me ha gustado tu comentario. Es verdad, lo hablamos, ¿en qué lo hablamos? En este libro. Dejadme un segundo que os lo enseño. Tranquilo que tengo las gafas, Orlando. Tranquilo que tengo las gafas. Trading en la zona, aquí os lo explica claramente y tiene su psicología. Dependemos de otros traders para que muevan el mercado a nuestro favor. Cuanta más gente lo vea el nivel y más sea más claro, mejor. Y te podrás poner las gafas de Tug Life. Gracias por tu comentario, me ha gustado. ¿Vale? Seguimos. Venga, me la dejo puesta. Trading en la zona, lo explica y tiene un sentido. Sigamos. Estoy intentando hacerlo ameno y reírnos todos un poco. ¿Vale? Me ha encantado. Helio, ¿qué tal estás? Buenas. Adolfo, yo le hago así. Voy en tendencia alcista, busco el techo. Exacto. La velocidad en la que hace el retroceder... Me ha preguntado otro chico antes. ¿Qué pasa si cae muy rápido? Pues ahí va a depender de varias cosas. De la fe que tengas tú en la tendencia. De la fe que tengas tú en el sistema. Del momento del día. A veces cae muy rápido y se da la vuelta muy rápido, ¿eh? También. Es un poco el miedo también, ¿no? Que no hay que tener miedo. O sea, protégete, pon un stop loss y tal. Si ves que es algo ilógico y que sí que está ignorando todo, es porque hay otra cosa que tiene más importancia por arriba. Una noticia, un comentario, un desastre, política, terrorismo... Puede ser cualquier cosa. O sea, si hay algo político, hay un ataque, pongamos un ataque, una guerra, cualquier cosa fea, ¿te crees que el mercado se va a poner a respetar mi Fibo? Al mercado le da igual mi Fibo. Le da igual mi Fibo y le da igual cualquier cosa que hayáis visto y leído por ahí. De cualquier persona que tenga un año o 50 de experiencia. Se lo va a fumar el nivel, lo va a romper, lo va a ignorar. No existe, porque los mercados están compuestos de personas y esas personas van a tener en mucha mayor importancia lo que ha pasado a un nivel geopolítico tiene importancia. Yo cierro todo y me da igual lo que haya, me voy, me da igual el nivel. Entonces, eso es experiencia, tenéis que entenderlo. ¿Estoy ilógico? Sí, Mireia. Hoy estoy, no sé por qué estoy, me apetecía hacerlo así. Vale, entonces, en este caso, porque este Fibo fue tan bien, esto luego fue el lunes, abrió el lunes, tal, coges el retroceso, tienes el desequilibrio el viernes, hacia arriba y ya tienes luego tu retroceso a la zona azul. Puedes entrar, como le decía Christian, tienes varias maneras de hacer la entrada. Entrar directamente al 382, que es la línea de arriba. Puedes poner un buy limit en la de abajo. Puedes esperar a que lo pinche y entre dentro, como este caso, y que lo ha hecho y luego cuando empiece a salir, pones un buy stock, aquí en esta zona. Esperas a que entre, vale, y luego cuando sale, pones una entrada. ¿De acuerdo? Eso ahí cada uno, como el que elija su manera. Si quieres algo mecánico, pues puedes poner una entrada en el 50, que no tengas que pensar, buy limit o lo que sea en la mitad del nivel. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, en la mitad de los dos Fibos, 382 y 618. Y el stop, ¿dónde lo podéis poner? Igual de importante, igual de interesante, pues también al otro lado del Fibo. Pero, como hemos comentado alguna vez, lo hemos comentado y lo ha comentado Freddy antes un momento, también mucha gente hace lo mismo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, a veces, el mercado te va a pinchar el stop y luego se va a dar la vuelta. Y no pasa nada. Hay que entender que, si no quieres poner tu stop ahí, puedes moverlo, más abajo. Ese es el único problema. ¿Dónde lo pones? O esperar a que haga esa pinchada y luego darse la vuelta. No hay ningún problema. Pero ya tenéis muy claro lo importante. Es que tenéis claro y que podéis escribir en una hoja como esta, en cuatro líneas, lo que yo quiero. Y si no lo ves, esa foto, si no estás viendo lo que tienes que ver, no haces nada. Te esperas. Te esperas y aguantas y aguantas y ya está, hasta que veas lo que quieres ver. Punto. Más desequilibrios. Esto me genera otro desequilibrio. ¿Qué hago? Igual lo mismo. Marco un Fibo del mínimo al máximo. ¿Qué pasa? Que nunca llega a tocar la entrada, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que nunca llega a tocar aquí la entrada? Empezar a hablar, comentarlo. Ejemplo 2. El precio sale disparado desde otro nivel, sale disparado para arriba, se dibuja un Fibo y ¿qué pasa? No llega a tocar nunca. ¿Por qué puede ser? Venga, pensar. Que yo no quiero daroslo todo mascado. Quiero que también le deis un poquito al coco. No pasa nada, ¿no? Pensar es gratis. ¿Por qué? Sobre todo la gente que lleva menos y está empezando. No quiero los avanzados tanto. La gente que está empezando, ¿vale? Yo sé que los avanzados ya lo sabéis. Buen día, Edgar. Bienvenido. No del todo, Manuel. También lo puedes hacer así. Josimar, me parece correcto. ¿Por qué rompió una resistencia? No. La resistencia anterior, Johar, no ha sido rota. Exacto. ¿Por qué? MC es Maracaibo. ¿Puede ser tantas cosas, Edgar, MC? Exacto. Muy bien, Carlos. Quiero que os quedéis con el concepto, más que nada. Esto es una herramienta que yo lo que quiero es que penséis que eso os va a valer más, que venir aquí y copiarme un dibujito. Ah, vale, pues voy a hacer este dibujito. Esa es la diferencia. Entre un buen profesor y uno que te vende lo que ya está... Te cojo una Coca-Cola, le pongo otro nombre y te la vendo, ¿no? Yo te enseño a hacer la Coca-Cola, a que pienses cómo está hecho. Que es lo importante. ¿Qué significa? Porque tiene demasiada fuerza, demasiado desequilibrio. Un desequilibrio tan fuerte y tanta demanda y tantas personas queriendo comprarlo y tanta fuerza y tanto desequilibrio que ni siquiera los vendedores son capaces de tirarlo hasta aquí o ni siquiera los compradores se esperan hasta ahí. Me da igual una que otra. Pero la cuestión es que ni siquiera se esperan, no llega a tocarlo porque el desequilibrio es muy fuerte y muy grande. ¿Vale? Está bien. No pasa nada. Hola, Alex. Exacto, ni siquiera se hace, ni siquiera esperan. Julio, ¿se acepta el precio arriba? Sí, pero es que no llega ni a tocarlo. Mucha fuerza alcista, no dejan que caiga. Como lo ha dicho Juan, está muy bien. El desequilibrio es muy fuerte. Ante estos casos, ¿eso es la llamada condensación? No. La condensación es un proceso por el cual el vapor se convierte en líquido. Bueno, que yo sepa, no he oído nunca condensación en el trading, la verdad, me parece. Que yo sepa, Hans, la condensación es el proceso químico inverso contrario a la vaporización. Es un proceso por el cual la materia en estado gaseoso pasa a formarse líquido. Eso sí, es una consolidación, una aceptación, un precio que se acepta ahí y ni siquiera llegan a tirarlo. En estos casos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En estos casos, pues tenéis varias opciones. Te aguantas, te esperas y no lo coges. O usáis el 23, que es otro nivel de FIBO, que está un poquito más arriba. Y os va a dar las entradas un poquito más fuertes. Cuando haya mucho desequilibrio, pues podéis meter si queréis ese FIBO. Otro más, ¿vale? No importa. Bien, preguntas, que voy a daros más ejemplos. ¿Qué me gusta de FIBO? Que ya lo ha arreglado Jesús. Consolidación. Yo es que no sé lo que quería decir, entonces tengo que preguntarlo. Ahora te voy a dar una salida, Gustavo, también, si quieres, con FIBO. Varias cosas que no he comentado para el tiempo que me queda. Bien, como decía, en estos casos, Fibonacci tiene otra herramienta brutal, otro nivel, que es el 23.6. Que veo que está muy fuerte y quiero, para la gente que ya quiera cambiar o para la gente que esté empezando, recomiendo que os centréis en los mismos niveles, ¿no? Pero, o si veis una ocasión en la que dices, bueno, no me lo quiero perder, hay otro nivel que es el 23.6, que es un FIBO. ¿Dónde lo ha puesto? ¿Qué ha pasado? El 23.6, digo, vale, pues yo me pongo mi 23.6. Como el desequilibrio es gigante, puedo percibirlo porque estoy viendo la telenovela, estoy viendo la música que suena, el entorno, la condición del mercado, que eso siempre está por encima de todo lo que me contéis, según mi experiencia y lo que yo he visto al cabo del tiempo, y digo, pues sabes qué, en esta es que está tan fuerte que ni va a bajar al 3.8.2. Entonces entro en el 23. ¡Hala! Ahí tienes tu entrada en el 23.6 y lo respeta bien, ¿no? Respeta bastante. Uno, dos, tres, cuatro toques casi. Estoy en euro dólar una hora. Esto ha sido hoy, ayer, que no hace falta irse a un año atrás. Siempre os lo digo también cuando alguien os esté dando clase o tal, si veis que se tiene que ir a meses atrás a buscar un ejemplo de su entrada para que vaya bien, mal, vamos. Podéis usar eso. Es tan bueno, tan interesante, es tan modular, porque es algo muy modulable, que podemos modular según nuestra personalidad, según el mercado, según lo que yo quiero. Igual hay otro nivel aquí abajo, que es el 73, aquí abajo también, que es igual que el 23, pero aquí abajo. A veces el mercado tiene en desequilibrio, pero no es tan fuerte y cae mucho más, que también lo podéis usar para poner el stop loss ahí debajo, ¿ok? Yair, hola, disculpa la pregunta que no sobre Fibo, pero ¿sabes sobre los orders blocks? Si es así, sería bueno una clase. Yair, estás buscando como el santo grial o esas cosas que suenan en inglés, que dices, ¿qué es eso de los orders blocks? Si tú lo traduces en inglés, un order block lo único que significa es un bloque de órdenes, punto. ¿Qué son los order blocks? Pues son zonas donde hay un montón de órdenes, ya está, punto. Pues en las figuras, en los números redondos, en los soportes y resistencias, ya está. No voy a hacer una clase sobre los order blocks, porque no tiene mucho interés. Con que sepas lo que es, no te compliques. Te va a confundir. Son zonas donde hay muchas órdenes. Pueden ser atravesadas o puede ser un soporte o una resistencia, simplemente. ¿Vale? A ver, te digo. Para mí, eso es lo más importante. Pero, hay un par de cosas que puedo sacar de aquí de los order blocks que te puedo comentar. Antiguamente, cuando se operaban los, sobre todo los futuros, esto es más de acciones, pero ya te lo comento. Un order block en acciones es cuando es una orden de más de, creo que son 10.000 contratos, me parece, o 10.000 acciones. Cuando una orden tiene más de 10.000 acciones o 10.000 contratos en futuros, se considera un order block. ¿Cuál es el tema del order block? Puede pasar a ser una orden iceberg. Es decir, tú estás viendo la puntita que hay una orden gorda de 10.000, pero esa orden luego va a activar una serie de órdenes mucho más grandes que atraen el mercado, ¿no? Pues una orden block simplemente es eso. De más de 10.000 contratos o de 10.000 acciones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que te voy a decir una cosa. Normalmente los institucionales no van a meterte a un order block. Van a dividir sus entradas en diferentes órdenes. No lo vas a ver. ¿Ok? No le des demasiada importancia. Es bueno que lo entiendas, el concepto. Pero no es una cosa que te vaya a hacer ganador por meterte a estudiar eso, ¿no? Hay que entender que en los soportes y resistencias, en los números redondos, hay zonas donde hay pues mucho interés. Mucho interés y muchas órdenes. Y ya está. Bien. Vamos a la salida. Es que no daría para una clase, Jair, pero espero que te haya valido la respuesta. Que tenga una, al menos algo que puedas entender ahí. Si no te estás satisfecho con esa respuesta, coméntamelo y lo podemos profundizar. Alejandro, no quiero nombres de academias, no quiero nombres de ninguna escuela, no quiero nombres de nada, de sistemas, de nada, order block. Es una cosa, Alejandro, te explico, que existe hace mucho tiempo, antes que cualquier academia de trading. Y eso viene de futuros, de los futuros y de las acciones. Cuando alguien metía más de 10.000 acciones al mercado, se llamaba un order block. Porque era una order, era un taco así. Cuando tú metías las acciones antes, eran tacos de papel. Entonces yo llevaba un taco de papel así, y mira qué bloque de órdenes tengo. Como mira, ala, ejecuta, toma. Se la dabas al runner, al clerk, al corredor. Toma, vete corriendo al broker y ejecuta. Estabas en el floor y le dabas un taco de órdenes. Eso es lo que significa, un taco de órdenes. Y eso es más antiguo que cualquier academia que me quieras contar, Alejandro. Y te pido por favor, a vos y al resto, con todo mi cariño de mi corazón, que no pongáis ningún producto, ninguna academia, ninguna publicidad. Porque si no, no puedo mantener estas sesiones de la manera que las mantengo gratuitamente y abiertas para todo el mundo. Me lo tienen prohibido. Alejandro y yo, que llevas mucho tiempo aquí conmigo, no entiendo cómo pones eso. No se le puede aplicar un concepto a una academia, un concepto que tiene 80 años. Bien, vamos a seguir con el Fibo. Antes de despistarnos, por favor, me gustaría que mantuvierais el enfoque en lo que nos interesa hoy, que es la estrategia con retrocesos de Fibonacci. Y ahora, ¿qué pasa? La salida. Vamos a poner el tema de la salida, por ejemplo. Otra cosa interesante que os voy a explicar con Fibo. Fibonacci nos permite ser creativos. Esta entrada misma que yo os he explicado aquí, os voy a enseñar para que veáis, como siendo un poco creativo, voy a quitar el 23, puedes entrar de varias maneras. Supongamos que a mí no me ha dado tiempo a entrar ahí, en la zona azul, ¿vale? Por lo que sea, no estaba delante, no he puesto la orden, bla, 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 bla. Entonces, no tiene nada que ver al balance inicial, Juan. Tiene algo que ver, pero no exactamente. Ya que me has preguntado, lo voy a comentar. El balance inicial son tacos de órdenes, pero de muchos participantes. Un order block es una misma orden, que es un taco, pero que son la misma orden con 10.000 acciones, de un participante. De ok. Entonces, se parece al balance inicial, no tiene, no tiene, no tiene, exacto, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Supongamos que no me ha dado tiempo a entrar aquí, ¿ok? Focus. No me ha dado tiempo a entrar en esta zona. ¿Cómo puedo usar yo el Fibo para entrar aquí? Sencillo. Dibujo un Fibonacci del máximo al mínimo, de este movimiento a la baja. Ahora, toma, regalo. Y cuando esto coge y rompe la parte de arriba, siempre tengo otra oportunidad. Estoy apostando a que esto, este Fibo no lo va a tocar, ¿de acuerdo? No lo va a aguantar. ¿Lo has entendido ahora? Bien. De acuerdo. Supongamos que yo tengo aquí una entrada. Varias maneras para salir, porque salir es igual de importante que la entrada. 50-50. La salida. Puedo salir con un soporte de resistencia, puedo salir cuando se haya completado el rango diario, puedo salir cuando otro nivel de Fibonacci, que sea bajista en un marco temporal más grande, me esté tocando. Vamos a ver si puedo encontrar algún ejemplo. Por ejemplo, ¿ves? Pues dibujo otro Fibo en diario, y cuando veo que mi entrada es exitosa y atraviesa el primer nivel y toca otro nivel de Fibo, pues cierro. Otro nivel de Fibo bajista. Puedo salir con la expansión de Fibonacci, que ya es otra herramienta, que también me va a dar entradas y salidas muy lindas. Busco, y ahora os paso un enlace donde explico cómo usarlo. Del mínimo al máximo. Y luego tiene otro tercer punto, que es hasta dónde ha llegado el retroceso, antes de que salga disparado. Y marco esos puntos, ¿vale? Uno. Y esto ya sí que es mecánico puro, 100%. O sea, ya es que aquí no hay que hacer nada. O sea, solo monitorear y ejecutar. Marco ahí, y una vez que ya tengo marcado, aquí tengo mis salidas. Primera salida, expansión de Fibonacci 618, el 100 y el 168. Excelente. Más limpio, imposible. De acuerdo, ya tengo mi entrada mecánica y mi salida. Puedo hacer salidas parciales. Marco el mínimo, el 2 máximo, el 3 el retroceso, y me marca esos niveles Fibonacci Expansión. Expansión de Fibonacci. Lo que está haciendo simplemente es coger esto y dibujarlo aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ya lo tenéis todo sencillo y claro. Más claro que esto y más sencillo, en realidad, o sea, hay otras cosas que son muy sencillas, pero esto es efectivo, sencillo, funciona muy bien. Podéis usar la expansión de Fibo. Podéis apostar a que no funciona, etcétera. ¿Qué más? Hola Isam, que no te he visto. Gustavo dice, la mejor academia es la del Tito Charly. Gracias, Gustavo. Bueno, esta es la formación para los traders de Tickmill. Y también los traders que no son de Tickmill, porque aquí somos democráticos y abrimos la sala a todo el mundo. Aunque no pagues, tienes clase. Ya no hay excusas, ¿vale? Es la sala de Tito Charly, es vuestra sala, y también la de mi querido Tickmill, ¿vale? Y yo encantado. ¿Qué más? Kiwi dólar, Kiwi card, ¿qué más tenemos? Y es que hay un montón de ejemplos que podemos mirar, de trades. Yo me acuerdo de un trade excelente que hice en Eurosi hace años. Fíjate cómo me acuerdo. En diario, no sé si le saqué 500 pips. ¿Cuándo fue esto? En el 2012. Ah, sí, esto fue en el 2010. Yo estaba haciendo trading ya aquí, chicos. Me acuerdo, fijaros. Me acuerdo perfectamente. Fue por aquí. Fue en esta zona. Hubo una zona de mucho movimiento. Claro, aquí luego lo de la ejecución que quería comentar al final. Dibujo este FIBO, tendencia bajista. Dibujo del máximo al mínimo. Veo el retroceso. Pincha los 6, 1, 8 o 2 veces. Y cuando ya es incapaz de aguantar por encima, ya te puedes ir poniendo también por aquí. ¿Vale? En ventas también. Hay que ser flexible. Y otra vez, que no te ha dado tiempo a entrar, puedes buscar otra entrada igual, en favor del desequilibrio, más abajo, como esta. Obviamente, no van a funcionar todos. Y ese no es el objetivo en el trading. No es el objetivo acertar siempre. El objetivo es ser disciplinado, consistente, y hacer una serie de trades, de tiradas, que a lo largo del tiempo veamos un resultado y un color. No en un trade, ni en 2, ni en 10. Entonces, bueno, puedes perder uno, pero coges otro. Me acuerdo, dejé correr aquí, saqué una cantidad de pips locos en el 2010, hace 9 años. Carlos, qué pena que eran microlotes. Vale, KiwiCat. Preguntadme lo que queráis, cualquier duda que tengáis, porque me quedan 5 minutos. Carlos, hola, una pregunta. ¿Qué niveles de FIBO son los que utilizas? 3, 1, 8, 6, 8, 2. O 3, 8, 2, 6, 1, 8. Ya no sé ni los niveles que uso, se me olvidan. 3, 8, 2, 6, 1, 8. Y el 0 y el 100, que no son FIBO. Pero, amigo, vengo llegando algo tarde. Mi pregunta es, ¿cómo es la configuración de tu FIBO? 3, 8, 2, 6, 1, 8. Charles, ¿este movimiento que hace Eurodolar lo considerarías como una manipulación institucional? Por favor, Carlos. Claro, Cristian, todo es manipulación institucional. Todos los movimientos que ves, todos. Porque yo no voy a mover el mercado, ni nosotros. Va a ser un banco, un fondo, todos entre todos. Compran y venden, y al final, pues, regenera un desequilibrio y se mueve. ¿Quién va a mover el mercado, Cristian? Pues los institucionales. Y más un mercado de trillones. No lo voy a mover yo, ¿verdad? Gracias, Jesús. Yo también te quiero. ¡Feliz Navidad! Cristian, espero que lo entiendas. La manipulación, el tema institucional, todo ese rollo, solo te va a llevar a enemistarte con el mercado, buscar cosas raras, que alguien te venda la moto, etc. Gustavo, buenas. ¿Esta sesión está grabada? Por supuesto, mi querido amigo. Claro que sí. Está bueno, claro que está bueno. Julio, cuando se hacían esas operaciones a mano que llevabas tus papeles con las entradas que querías, ¿no pasaba que alguna vez el encargado de realizar las operaciones se equivocaba? Pregunto, solo me dio curiosidad pensar eso. Normalmente no. Normalmente no se equivocaba porque tú ya estás ahí. ¿Cómo funcionaba normalmente esto? El trader está en la oficina, en el despacho. Llama al broker. Le dice la orden que quiere. El broker está en el exchange, en el parquet, en el floor. El broker cuelga instantáneo, escribe la orden que le ha dicho el otro y se lo da al runner, al clerk, al corredor y al que cierra. Se lo va dando a las personas. Es una cadena. Bueno, el broker primero busca contrapartida, las cierra, la firma con la otra persona y se la da luego al runner que va y la chequea, etc. Era un equipo que iba por orden. Primero llamabas al broker, el broker te ejecutaba, buscaba tu contrapartida, te cerraba con otro, el que lo que sea te cierra, lo apunta, se lo da al otro, que llega, lo archiva, lo pone ahí y punto. Ya está. Y es más, te digo una cosa, Julio. Hay una cosa en este mundo que cada vez, no sé si se está yendo, pero, que es la caballerosidad, la respetabilidad, el honor, y ser un caballero y respetar tus negocios y tus cosas. Y tener un respeto y una confianza en el resto. Se han dado casos de gente que se ha equivocado, que ha puesto un cero más, un cero menos, un precio mal, un precio tal, cuando sabían que estaba bien y lo han puesto mal, y han llamado a la contrapartida o al broker, a quien sea, y lo han arreglado y han dicho, mira, nos hemos equivocado por esto y por esto y por esto. Y lo arreglan. Y te lo cambian y te lo quitan. Porque tu contrato, ¿tú qué prefieres? Yo te pago el trade, ¿vale? Pero no te voy a volver a llamar nunca y no voy a cerrar ningún trade jamás contigo. Tú sabes que yo me he equivocado. Tú lo sabes. He puesto un cero de más. Si la operación es ganadora, yo tengo que fastidiarme y también, igual si es perdedora para mí, debes, deberías. Porque si no, no importa. Yo te pago este trade. Pero conmigo no vas a cerrar ni una operación más. ¿Vale? Esto es de lo que se tratan los negocios. Confianza, honor, respeto. Y es así. Y eso ha pasado. Hans, ¿qué días son las clases y horarios? Pues mira, tenemos un calendario que sube todos los lunes. Lo subo todos los lunes. Y podéis ver ahí todas las sesiones semanales. Tenemos otro chico también para el horario americano. Porque estoy durmiendo por la noche, obviamente. Y hay algunos horarios también por la tarde. ¿Vale? Para horario americano. Bien, Cristian. Gustavo, estará grabada. La podrás ver en YouTube y en el canal de Tickmill de Facebook. Cuando pones la palabra institucional antes de cualquier frase, parece que la cosa es conspiranoica. Es así, Orlando. Yo, ya te digo, que me he estudiado un montón de cosas y también he tenido mi época de cómo estudiar lo oscuro y luego institucional. Y no sé qué. Lo institucional está para hacer dinero, cerrar órdenes, mover trades. No va a estar preocupado de... Es mucho más profesional de lo que pensáis. ¿Vale? Hay otros mercados y otros negocios que son mucho más manipulables, mucho más de monopolio y de mafia que el trading. En fin. Cualquier otro mercado, de cualquier otra cosa, puede ser manipulado mucho más que esto. Es la realidad. Punto. Es lo que yo pienso. Soy sincero. Carlos, una genialidad tus clases. Una vez te dije que te iba a decir cuando empezara a crecer con el tiempo, ya que hace rato que estudio tu teoría. Muchas gracias siempre por la energía que le pones a estas clases. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Diego, máster, sé que no viene al tema, pero tengo que hacer backtesting en Excel. No, lo tendré en cuenta. De acuerdo. Voy a apuntarlo. Julio, espero que te haya gustado. ¿Qué más? Bueno, la cuestión es que, claro, nos ponemos a hablar. Me empezáis a preguntar de cosas locas. Yo os lo cuento. Pero se nos va el día, ¿no? FIBO, como iba diciendo al final, ¿qué pasa? Que debemos de ser prácticos, debemos de ser creativos también, como apostar a que no va a funcionar, en qué momento, ¿no? Debemos de buscar las tendencias más limpias y fuertes. Claridad, porque ahí es donde mejor van a funcionar. Ser disciplinado en las entradas y en las salidas. Esto es lo difícil, en realidad. Porque luego buscar el FIBO y tal no es tan... Pero es simplicidad en el método, pero disciplina en la ejecución. Eso es lo que nos cuesta. Ejecutar disciplinadamente nuestros trades. ¿Por qué? Ejecutar es entrar y salir cuando toca. ¿Por qué? Porque ya empezamos, cuando va un poquito en beneficio, ya no salgo cuando tendría que salir. Cuando va en negativo, no cierro, ¿no? Tal, ya empiezo a ejecutar mal. Llego tarde, no entro en el momento adecuado, etc. Y esa es la dificultad de cualquier sistema de trading. Ejecutar correctamente el sistema. Otra cosa importante es también buscar confluencias y cosas que coincidan con los niveles. Si yo tengo también un número redondo, un FIBO, soporte y resistencia, ta, 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 y todo junta, pues va a tener más peso y más poder porque voy a tener a los traders de FIBO, de soporte y resistencia, etc. Usar la lógica. Al final es lo que le digo a Orlando y a Freddy y a mis chicos que llevan más tiempo y a los demás. Cuando piensas lógica, lógicamente, en el trading y ves cualquier clase de cualquier otro profesor, con todo mi cariño, pues rápidamente vas a saber si o no, o sea, lo vas a saber rápido. Os vais a quedar con lo que valga, lo que no valga lo desecháis y ya está. Vais a saber rápidamente, porque lo importante es eso, otras personas. Gustavo, no hago binarias, pero nos explicarías por qué recomiendas no hacerlo para entender cómo funcionan esas patrañas. Como es una patraña, como tú mismo has dicho, no voy a gastar mucha energía en una patraña, pero lo voy a hacer para que tú no lo hagas y la gente no lo haga. Las binarias son trades, que buscan la simplicidad de la persona que no quiere trabajar, que no quiere estudiar. Tienes opciones binarias a un minuto, 5, 10, 15, una hora, un día, es decir, el precio está aquí y ya debo en esto termino. El precio está aquí, hago la opción a 5 minutos de un put de compra. Bueno, es que no es una opción real, pero bueno. Botoncito verde, no tengo que hacer nada, ahí rojo. Si dentro de 5 minutos el precio termina por encima de cuando lancé la opción, estoy in the money. A los 5 minutos expira y me paga. ¿Cuál es el problema aquí, Gustavo? Que cuando me paga, depende de con quién lo hagáis, que no lo recomiendo, me va a pagar el 70, 60, entre el 50 y el 80% si tenéis alguien bueno que sea un poco más, no tan ladrón, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que cuando pierdo, esto es cuando gano, me paga tanto, entre el 50 y el 80%, ¿vale? Va a depender también del mercado, ¿no? No son tontos. Cuando pierdo, me quita el 100% del trade. Por lo tanto, es una cosa que matemáticamente tiene un expected value negativo, tiene una expectativa matemática negativa, una esperanza matemática negativa. Es como un casino, como un juego de azar de los casinos que va en tu contra la probabilidad y la estadística. Punto. No le deis más vueltas. ¿Queréis operar opciones? Operar opciones de verdad. Gracias, Cristian. Un abrazo fuerte. Gracias, Orlando. Yo también te quiero. Gustavo, están todos los vídeos. No pasa nada, chicos, que está bien, ¿vale? No se trata de competir con los demás. Da igual, si es que estos hay que ser así, chicos. Con el tiempo es que te... Yo me he vuelto un blandito con el tiempo, porque es mejor fluir y ser tranquilito. Y saber que el mercado es más fuerte que nosotros. Yo no soy más que nadie. Mi estrategia no va a dejar de funcionar porque yo la comparta hoy aquí. Mi trading no va a ir peor porque yo lo comparta. No tengo ningún miedo en absoluto. La gente que no comparte las cosas o que se lo guarda es porque no funciona, o porque tiene miedo, o porque te lo quiere vender. Usar la lógica. Por Dios. Germán, una y mil gracias por los aportes que nos brindas, puliendo aún más mis habilidades como trader y psicología. Que tengas unas hermosas fiestas, maestro. Gracias, Germán. Alejo, tener un plan estricto y una mente flexible no para romper el plan, pero sí para cambiar rápidamente el escenario y poder operar. Esta clase es para verla diez veces. Excelente, comenta Cristian. Muchas gracias. Master, ¿es mejor ver la entrada en temporalidad de treinta minutos? Lo mismo. Es una pregunta que no me interesa porque no va a cambiar. No vas a ganar más dinero por verla en treinta que en quince que en una hora. ¿Cuánto tiempo puedes estar delante vigilando? ¿Dos horas? Pues entras en quince minutos. ¿Cuatro horas? Entra en una hora. Dependiendo de cuánto tiempo puedas ver el trade y vigilar, entrarás en intradía o a largo plazo. Me alegro, Juan, que te gustara. Felices fiestas, Diego. Las binarias solo sirven para observar movimientos en la gráfica de los algoritmos interbancarios. Demian, eso, con todos mis respetos, me parece una absoluta tontería. Sinceramente, me parece una absoluta estupidez. Sinceramente, la verdad. Y es más, se me ha olvidado comentarlo, esto de las opciones binarias. ¿Sabéis qué pasa con las binarias también? Que a veces el precio está en tu entrada dos pips por encima, un cero, un pip por encima, pero te lo da fuera del money, out of the money. Te dice que no vale nada. El broker y dices, venga, si está 0.1 por encima de mi entrada, ¿qué me estás contando? Si está por encima. Pero ellos saben, porque este gráfico te lo dibujan ellos. No es el mismo gráfico que tú ves aquí. Yo aquí no puedo discutir. Tickmill no puede cambiar estos precios, porque se va a ver. Pero en binarias, como son brokers de pacotilla, la verdad, pues cuando a veces está muy cerca de tu entrada, no vale nada. Es out of the money, cuando en realidad está por encima. ¿Vale, Demian? Para que lo sepas. ¿Tú te crees que los algoritmos interbancarios los vas a ver en las opciones binarias? Vamos a ver. Usemos la cabeza, por favor. Jaime, eso es para otro día. Es muy grande, es muy grande ese tema. Sí, Eduardo, algún día lo haré. Gracias, Carmelo. Búscalo, Gustavo. Puntos pivot en Tickmill. Eso es una tontería, José, lo de las decimales, lo de los... Defenderlo, lo que queráis, y operar binarias si queréis. Tú estás ganando dinero con opciones binarias, aunque a mí me parece una absoluta bazofia de producto, una absoluta caca de vaca. Sinceramente, me parece lo peor como producto. ¿Tú ganas dinero con eso? Pues entonces sigue. ¿Qué haces aquí? Sigue con ello. Es que no pasa nada. Claro, Víctor, me lo está comentando. El gráfico se manipula en binarias para dejarte out of the money. ¿Qué te crees? ¿Que no lo he estudiado? ¿Que no lo he visto yo eso? ¿Que esas personas no están por encima de tuya ya pensando en eso? Es un casino, hombre. Claro, siempre a su favor. Si yo lo tengo claro eso, Víctor. No pasa nada. Que no pasa nada. Que yo lo explico así, ni estoy enfadado, ni nada. Lo explico así porque quiero que lo entendáis. Gracias, Adolfo. Un abrazo fuerte, como he dicho. Vale. Entonces, claro, al final, quedaros con esto, ¿no? Las confluencias, simplicidad, ejecución disciplinada, práctico, creativo, tendencias limpias y ser disciplinado. No hay más. No hay trucos, no hay secretos, no hay una llave mágica que abre un cajoncito y te haces millonario. No. Es así. Aquí estamos miles de millones de personas trabajando todos los días para sacar un valor y un rédito. Y estáis compitiendo. ¿Qué pensáis? Que vais a llegar con un par de tonterías y vais a convertiros millonarios con 30 dólares en un mes. Pues entonces, no. Vais a enriquecer a otra persona que se va a aprovechar de las necesidades de los demás, tristemente, es muy triste, pero no dejéis que eso os pase. Porque estáis aquí con Tito Charlie y con Tick Mill, me pondría muy triste. Que eso os pasara a mis alumnos. ¿Ok? Hola, Gabriel, que no te he saludado, amigo mío. Es así, chicos, no le deis más vueltas. Que lo queréis complicar, de acuerdo. Que luego cada uno, oye, que haga lo que quiera. No todo el mundo entra en el trading para ganar dinero. Algunas personas entran al trading para otra cosa. ¿Para qué estoy yo en el trading? Haceros esa pregunta. Yo lo tengo muy claro. Bien. Bueno, chicos. Pues oye, he sido un poco visceral y un poco duro y fuerte para que os entre en la cabezota. ¿Vale? Que no tenéis por qué usar esto. Luego podéis hacer lo que queráis. Pero, Demian, lo siento. Si yo tampoco te entendí, ¿vale? Perdóname. Juan, ¿de cuándo y cómo dejar correr el trade? ¿Vale? Me podéis enviar emails aquí, a c.valverde, con vuestras ideas de webinarios. Oye, Carlos, pues me apetece este tema. Por fin, míramelo. Muchas gracias, o lo que sea. O mira mis trades. ¿Qué tal? Muy raro es, Emerson. Lo dudo mucho. Siempre puede, si hay un broker, va a ser uno el que no tenga el mismo precio. Ese es el que no tienes que operar. Es psicológico y disciplina. Gracias, Daniel. Me has preguntado antes sobre Canadá. ¿Cuándo estará disponible TIC1000 en Canadá? No lo sé, no depende de mí. Depende de la licencia de Canadá, allí como está con la SEC, un poco. Bueno, no es Estados Unidos, pero depende de otros temas regulatorios que no están en mi mano. Ojalá. 15 minutos, una hora, Gustavo. Carlos, última pregunta. Andrés, el KiwiCat que mostraste tiene toque. Mira, mira cómo pincha. Cómo está pinchando ahí, ¿eh? Joder, si es que... Madre mía, qué cosas tiene el trading. KiwiCat. Depende de la ejecución, como he dicho. En diario, pues es más una zona... Ah, me habías dicho KiwiCat. Pues en diario es más una zona. La entrada ya está vigente. Siempre y cuando que ya esté siendo rechazado por la zona del Fibo, pues ya Andrés, ya estás siendo expulsado. Vale, ya estás siendo expulsado de la zona, llegas tarde. Tu entrada es aquí arriba, dentro, o a la que expulsa. Pero ahora ya no estás, digamos, en el Fibo. Puedes intentar volver a entrar. ¿Vale? Listo. Otro día hacemos una segunda parte, ¿vale? Gracias. No es importante eso, Freddy. Como digo, chicos, ¿no creéis que yo ya he investigado lo de las opciones binarias antes? ¿Que no creéis que yo ya lo he mirado? Pues claro que lo he mirado. Es mucho mejor en el trading en Forex normal o cualquier trading porque puedes hacer mucho más dinero, mucho más limpio, mucho mejor. Y te pagan bien, no es estafa. Vale, chicos y chicas, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, creo que es importante que valoreis también el esfuerzo necesario que hay detrás. Gracias por mi parte, por parte de Tickmill y toda la carrera que llevamos aquí. Es un placer estar aquí con vosotros como siempre. Espero que os haya gustado. Y un beso, un abrazo fuerte, sed buenos y usar la cabeza. ¿De acuerdo? No hagáis nada que yo no haría. Un abrazo a todos. Buen trading. Hasta mañana, chicos. Non-fan payrolls mañana. Operativa en vivo. Mañana estoy aquí haciendo trading en vivo con vosotros. ¿Vale? Un besito. Hasta mañana, familia. Gracias por todo. Chao, chao.